Buenas tardes, me llamo Henry Patiño, soy estudiante de la Universidad de las Américas de la carrera de fisioterapia. Ahora vamos a proceder a tomar la presión a nuestra paciente y para comenzar debemos realizar las medidas de bioseguridad. Le ponemos alcohol en las manos, en nuestras manos. Entonces, y comenzamos. A ver, ¿cómo está? Me llamo Henry Patiño, voy a proceder a tomarle la presión, con su permiso. Ahora vamos a proceder a tomar la presión arterial con ayuda de un tensiómetro manual. El tensiómetro manual está compuesto de una manga, el manómetro y el insuflador. Y para sentir el pulso de la arteria brachial, vamos a utilizar un estetoscopio que está compuesto de la campana y de las olivas para escuchar. Entonces ahora procedemos a colocarle la manga, tomando en cuenta que tiene que estar superior a los dos dedos del pliegue de la articulación. Y colocamos. Las mangueras deben estar en la parte interna. Y también tomando en cuenta de que no esté muy apretado. Listo. Ahora, con nuestros dos dedos sentimos el pulso de la arteria brachial. Y ahora nos hacemos un punto imaginario para colocar la campana del estetoscopio. Listo. Ahora, el manómetro lo colocamos al nivel del corazón. Listo. Listo. Y tomando en cuenta que debemos cerrar la válvula del insuflador y nos colocamos el estetoscopio para escuchar la pulsación. Y procedemos a insuflar. insuflamos hasta 180 y vamos dejando salir el aire lentamente. insuflamos hasta 180. Se escuchó la primera pulsación en 120. Y se dejó de escuchar en 70. Ahora, la paciente tiene una presión de 120 sobre 70. 120 de la presión sistólica y 70 de la presión diastólica. Para concluir, recapitulando, la paciente presentó 120 de presión sistólica y 70 de la presión diastólica. La tensión arterial normal en un adulto es de 95 a 119 en la presión sistólica y 679 en la presión diastólica. Ahora, superior a 120 presentaría una hipertensión e inferior a 60 presentaría una hipotensión. Muchas gracias. Presidente nuestra Dü attention. Buenos días, mi nombre es peuple Muñoz ¿Cuál es su nombre? Carmen Ortega. Carmen Ortega. List, yo voy a preguntarle hoy los signos vitales. En este caso va a ser la oximetría para medir los oxígenos quienes vienen de su sangre y también el ritmo cardíaco. Por favor. Musimos desinfectar las manos. También desinfectamos el oxímetro, que va a ser el aparato que vamos a utilizar hoy, la herramienta que vamos a utilizar hoy. Procedemos a prender el oxímetro, por lo que su dedo ahí dice, por favor. Y esperamos unos segundos a que el oxímetro mida sus niveles de oxígeno en la sangre y también como su ritmo cardíaco. Los niveles de oxígeno son de 93, esto significa que están en unos niveles normales de oxígeno, cuando baja de los 90 ya tenemos los niveles más bajos, que ya pueden ser señales de caigo o está mal. Y su ritmo cardíaco está en los 80, que está en un rango normal igual, que va desde 60 a 100. ¿Ustedes encuentran un buen estado de salud en estos residuos vitales? ¿Todo está bien? Muchas gracias. Buenos días, por normas de bioseguridad voy a proceder desinfectándonos. Me ayuda, por favor. Yo soy Alejandra Salgado, voy a ser suficienterapeuta el día de hoy. Me ayuda con su nombre, por favor. Buenos días, señorita. Mi nombre es Emma Terán. Lo que yo voy a hacer hoy es tomar los signos vitales. En este caso voy a tomar el de la temperatura. El procedimiento inicial de la valoración de todo paciente nos permite tener un dato medible para ver si el paciente está en un rango de enfermedad o de normalidad. Para eso le voy a tomar la temperatura. En este caso vamos a usar un termómetro de mercurio. Ya está lavadito. Lo vamos a secar en la toalla. Le voy a pedir al paciente que por favor me ayude secando su oxila. Voy a pedirle al paciente que me ayude colocando el termómetro en la parte de la axila y llevando su brazo hacia el hombro. Este procedimiento tarda de 5 a 10 minutos para saber el resultado de su temperatura. De los 10 minutos que ahorita pasaron le voy a proceder retirando el termómetro. ¿Me ayuda, por favor? La temperatura que usted tiene es de 36.7. Está en el rango normal. Y para terminar, igual, por favor, vamos a proceder a desinfectarnos. Muchas gracias. Gracias por su colaboración. A usted, señorita. Comenzamos con el lavado de manos como primera medida de bioseguridad. Buenas noches, mi nombre es Víctor Lema. Soy estudiante de la carrera de fisioterapia. En este momento voy a hacer la toma de signos. En especial, el pulso y la frecuencia respiratoria. Vamos a colocarnos alcohol por bioseguridad. El pulso lo voy a tomar lo que sería en la arteria radial, que se encuentra ubicada en la base del pulgar. Voy a utilizar mis dedos en forma de pinza, donde el índice y el dedo medio va a ir sobre la arteria. Y el dedo pulgar va a ir detrás del radio, haciendo una ligera presión, hasta sentir el pulso. La posición del paciente para hacer la medición del pulso va a ser en sedente, con el brazo en una ligera flexión, más el codo igual en una flexión, apoyado sobre una mesa firme. Y le vamos a pedir que ponga su mando con el pulgar hacia arriba. En este caso sería en una posición neutra. Una vez que sentimos el pulso, nos vamos a fijar en el reloj y vamos a contar. Pasados los 30 segundos, me dio 32 pulsaciones. Esto lo multiplicamos por 2 y nos da un total de 64 pulsaciones por minuto. Y anotamos. Vamos a tomar en este caso también, como dije, la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Vamos a pedir al paciente que se relaje y que se distraiga un momento. En estos momentos, lo voy a decir que supuestamente me voy a repetir el pulso porque me salió mal. Y es una manera de tratar de distraer al paciente para que no se dé cuenta en su frecuencia respiratoria. De igual manera, pasado 30 segundos, se puede hacer una multiplicación por 2. En los 30 segundos me dio 10 respiraciones y por ende van a ser 20 respiraciones por minuto. Y igual anotamos. Bien, muchas gracias por su colaboración.